Un piso en el sentido, ardiendo adentro de sangre Tu sombra viene con el higo, me la puedo rezar Llevo por los caminos como un abro comprensivo Recibo a mi caminar Llevo por los caminos como un abro comprensivo Recibo a mi gitarre al Por esa rama de dientes, veo a mi gitarro, pero En los alambres de tiempo, y una de soledad Se desvile a caer en el cuerpo, sabiéndote que la mujer La vida ya no volverá Se desvile a caer en el cuerpo, sabiéndote que la mujer De aquella ruta es la verdad El tenecido se cierra Hoy lo vi un poco llorar La noche pide guitar La noche pide guitar La noche pide guitar La noche pide guitar Yo te quiero cantar La noche pide guitar La noche pide guitar La noche pide guitar Después de tantos sueños A volte de aire y huevo A la puerta de tanto al mar Y en el ser de un cumpleo El tenecido se cierra Y en el ser de un cumpleo El tenecido se cierra La noche pide guitar 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 La noche es larga, tu ausencia huele, pero una duda me duele en el mar. No sé si ha sido la arena de los años o fuego de detalle que se llevó tu amor. No sé si ha sido la arena de los años o fuego de detalle que se llevó tu amor. No sé si ha sido la arena de los años o fuego de detalle que se llevó tu amor. Cual si fueras de foco, en un tiempo dolor Hay una pena en el fondo de tus ojos Cual si fueras de foco, en un tiempo dolor Te permitan no perdonar Y de nuevo amaneció iluminando Cual si en mi costado, tus sueños derrumbaron Y en mi distinción iluminando Sobre las penas en mi costado Cual si en mi regalo, quebrado el corazón A veces creo, no haberte hablado Desde el diente de tal cual Yo soy, quizás el miedo Hay historias repetidas O amor desde la vida Cañándome en tus ojos Si pudieras cambiarlo todo Hoy tendrías mi corazón Esta es tu casa Y siempre está abierta Se pares para las puertas El dupe del amor Esta es tu casa Y siempre está abierta Se pares para las puertas El dupe del amor Desde el diente de tal cual Desde el diente de tal cual Y de nuevo amaneció Iluminando Tu ausencia en mi costado Tu sueños derrumbaron Y en mi distinción Iluminando E en mi costado Barco nuestro alianza Por cerca te han dejado Quebrado El corazón Gracias.